Iniciamos de inmediato con las informaciones y hablamos precisamente de la ola de delincuencia que en los últimos días se ha presentado. En este mismo sentido, un video muestra a un agente de la Policía Nacional arrebatar un celular de las manos de un hombre para evitar que lo grabara durante un incidente confuso. Según nos indican que el suceso tuvo lugar en Santiago Rodríguez y que la persona afectada es el comunicador Dani Gómez, residente de la misma ciudad. La situación ha generado un intenso debate en las plataformas digitales sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Usted lo pone un frec. Usted lo pone un frec. Usted lo pone un frec. Que sepa que usted lo pone un frec. Inrespetuoso y frec. Usted lo pone un respetuoso y frec. ¿Usted está oyendo, señor? Yo vengo a hacer trabajo aquí con el trabajo que es respetuoso. Y yo vengo a hacer lo que dice este señor que yo soy un respetuoso. Usted lo pone un respetuoso, mi hermano. Usted lo pone un respetuoso. ¿El señor quiere decir que no lo hay? Usted lo pone un respetuoso. Muchísimas gracias. Usted lo pone un respetuoso.